¡Hey! Bienvenidos al episodio 46 de SaaS Product Chat. Saludo a los que nos veis por YouTube y también a los que nos escucháis por Apple Podcast, Breaker, Pocket Casts y demás canales donde podéis escuchar el show. El trabajo del manager en programación y en cualquier parte de un profesional en Internet no es algo que sea una promoción, sino es más un cambio total de profesión, ¿no? Entonces hoy queremos dedicarle el episodio a la transición que vive un desarrollador de software cuando pasa de un rol de contribuidor individual a uno más del lado de management. Y va dirigido especialmente a los que tenéis este puesto de contribuidor individual y estáis pensando seriamente en pasaros el de manager. Hoy habéis hecho la transición y, bueno, pues ¿cómo es esa transición? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo podéis manejarla? Y antes de arrancar ya saludo a Claudio que anda por un jacazón en Seattle, ¿no, Claudio? Muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué se cuenta ahí Barcelona? ¿Ya se está arreglando el clima? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, de hecho se está complicando un poco. Hemos tenido muy buen clima hasta el primer trimestre. Ahora parece que hay un poco de mal clima, pero bueno, llega el verano enseguida, así que... Bueno, es a Abril Aguasmil. Pues nada, estamos aquí en la bella ciudad de Seattle. Estamos ahorita justo en las oficinas corporativas de Xperia. Estamos en este evento que se llama Hack Air. No sé si se ve bien. Pero bueno, ahí lo estaré tuiteando y lo estaré posteando. Y bueno, estamos trabajando ahorita en una solución que vamos a hacer una integración con Freshdesk, que es nuestra plataforma partner de Customer Support. Y la vamos a integrar con otra plataforma de la Asociación Internacional de Aeroespacial o de Aerolíneas, que se llama NDC. Sí, entonces vamos a hacer ahí una integración. Vamos a también meterle ahí una solución de bots, de chatbot. Y pues nada, el foco es mejorar la experiencia de los... ¿Cómo se puede decir? Todos aquellos que trabajan por negocio, ¿no? Corporate travel, entonces... Hospitality. Sí, hospitality y todo eso. Entonces, estamos aquí. Ya vamos a iniciar. Justo pasaron los pitches. Ahorita están en algunos workshops. Ya tenemos ahí trabajando los mocks. Entonces, nada. Ahí vamos, en este jacatón. Aquí en la lluviosa ciudad de Seattle. Pero hoy de pura suerte salió el sol. Así es que contento de estar por acá. Y vamos a tocar un tema muy importante, como habías dicho tú, ¿no? El tema de cómo pasas de ser un contribuidor individual a gestionar un par de individuos, ¿no? O gestionar un equipo. Y muchas veces, y creo que la mentalidad es como subir un escalafón y brincar a manager. Realmente, en mi opinión, sí, sí lo es, ¿no? O sea, al final, el gestionar gente, no solamente líneas de códigos, repositorios y librerías, tiene su reto y por ende, pues, es mejor remunerado, ¿no? Y obviamente necesitas unos ciertos skills para poderlo hacer, ¿no? Dependiendo de la cultura organizacional del corporativo o dependiendo de la cultura de la startup o del equipo. Muchas veces, pues, este es el rol del CTO, ¿no? Senior Vice President of Technology, ¿no? O a veces el CIO también, en ciertos corporativos más grandes. Pero a nivel de producto, generalmente es el CTO, ¿no? El que brinca a gestionar uno, dos o tres devs, ¿no? Dependiendo de cómo crezca el equipo. Entonces, creo que es un reto interesante. Me imagino que va a haber algo ya escrito ahí online, ¿no? Pero jamás se va a definir un roadmap o un playbook de cómo hacer estos saltos, ¿no? Ya que cada individuo tiene diferente estilo de management o de gestión. Y sobre todo, ciertas ideologías que algunos van a estar más de encascada, waterfall, o algunos van a estar más método agile, o algunos más libres un poquito, ¿no? O jerárquicos también para el tema de waterfall. Pero es muy interesante ese tema, ¿no? Creo que sí nos va a dar que hablar eso un par de minutitos, ¿no? Sí. En este tópico, entrando ya en equipos de producto e ingeniería, sobre todo, la primera pregunta que creo que nos debemos hacer es si realmente quiero ser manager y dejar de ser contribuidor individual. Cuando somos contribuidores individuales, tenemos un rol muy definido, ¿no? Con tareas asignadas, de programación, de diferente complejidad. Y vamos a pasar a un rol de manager que no tiene nada que ver en cuanto a skills necesarias. Vas a pasar mucho tiempo configurando la estrategia del equipo, en diferentes procesos con otros equipos internos. Entonces, hay que pensárselo, ¿no? No es para todo el mundo el ser manager. Entonces, pongamos el caso de un programador que ha desarrollado toda su carrera, más de 20 años, velado puramente de código, lanzando funcionalidades a producción, apoyando a otros con dudas técnicas, haciendo code reviews. En este caso, esta persona tiene total legitimidad para plantarse delante de su VP o del CTO y sugerirle que la manera de contribuir más al equipo sería con un puesto de tech lead o un puesto de manager, porque ha visto ciertos gaps dentro del equipo que podría mitigar y, bueno, pues podría aportar ciertos ejemplos que lo hagan ser, digamos, merecedor de ese puesto de manager. Además, yo... Muchas veces son las situaciones, ¿no? O sea, al final es, oye, ni tengo que crecer el equipo. Entonces... Crescer equipos, muchas veces. A medida que crece la empresa, que de un cuartel a otro, por ejemplo, puede darse, que haya una restructuración total en la plantilla y ya haya que asignar exactamente tech leads, managers en equipo de ingeniería. Ahora mismo en Globo estamos produciendo mucho y hemos contratado recientemente a un nuevo VP of People y esta persona ha visto que la estructura de recursos humanos tenía que cambiarse para lograr ese objetivo que tenemos de reclutamiento de ingenieros, ¿no? Entonces, si tú te enfocas en reclutar ingenieros y gente de datos, tienes también que dedicar esfuerzos en la parte de reclutamiento para asignar líderes, para asignar gente que haga... Y hay un tema ahí de cultura muy importante, ¿no? O sea, donde tú tienes que poner a estas personas que van a gestionar un equipo, a que también tengan los valores de la organización, ¿no? Para que puedan... O sea, para que los puedan vivir día a día, ¿no? Y no se trata un tema así de happy flower, ¿no? Simple y sencillamente temas como la transparencia, el estilo de comunicación también, ¿no? O sea, que sigan un poco... ¿Cómo se llama? Algunas leyes no escritas, ¿no? Que siempre las hay. Pero más que nada, creo que uno del tema principal es cuando toca gestionar gente, quiere decir que estás creciendo. Y eso es un muy buen pain point, ¿no? Y siempre lo va a ser, ¿no? Entonces, y aquí es donde tienes que tener gente capacitada para... Uno, te van a hacer... O sea, van a tener perfil técnico, van a seguir teniendo responsabilidades técnicas, más aparte tienen la responsabilidad del equipo, ¿no? El factor humano ahí, ¿no? Sin duda, el que tengas ese factor técnico te hace ser seguramente mucho más creíble y tener más autoridad e ir al VP y decirle, yo creo que este equipo... Bueno, a veces se lo proponen, ¿no? Este equipo te respeta, creemos que podrías ser una persona de confianza para el resto, para el resto, y tú también tienes confianza en ti mismo. Lo que pasa es que a veces uno, cuando el contribuidor individual no es consciente de las expectativas que tienen los demás de ti cuando te haces manager y además la mayor parte del tiempo la dedicarás a gestionar personas muy diferentes. Aquí entran los retos, ¿no, Clau? Pasar de trabajar como uno más a dirigir un equipo, tomar decisiones que afecten a todos. ¿Cómo se enfoca ahí, no? ¿Voy a tener el mismo trato con ellos como lo tengo hasta ahora? ¿Cómo hago para que se mantenga esas relaciones cálidas y no baje la productividad? Para mí algo que puede ayudar mucho aquí es que la empresa organice una serie de workshops para que el resto del equipo traslade feedback al nuevo manager y deje muy claro cómo este nuevo manager puede ser y quiere el equipo que sea. Entonces, ahí ya entras en escucharles a todos, ver tus fortalezas y habilidades como líder, exponerlas y decir, bueno, pues estos son los problemas que tenemos. Creo que entre todos los podemos solucionar y no es fácil. Puede ser una situación incómoda esta serie de workshops, pero creo que ayuda mucho. Sí, el tema de la capacitación es elemental, ¿no? Y creo que muchas veces se deja de lado, ¿no? O sea, muchas veces la organización, cuando es una startup sobre todo, ¿no? Asume que, bueno, como se lleva bien con ellos, pues los puede liderear, ¿no? Y muchas veces no es el caso. Uno de los skills más importantes de alguien que gestiona un equipo es organización. O sea, eso es elemental. Si no, eres bien organizado. Y mira que yo no me considero una persona organizada, ¿no? Pero tienes que ser como muy, muy consciente de ello. O sea, cuando vayas a iniciar tu día, tu día comienza organizando, ¿sí? Y organizando a otras personas, ¿no? En el sentido de, ok, ¿con quién tengo que tocar base? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo comunicas, no? Comunicas prioridades. ¿Cómo estás? Algunas se van yendo por al lado, otras sí se van asentando. Pero sobre todo, tienes que tener muy buena, ¿cómo se llama? Gestión de tu tiempo, ¿no? Ordenar bien todo el tema. Ordenar todo el trabajo, porque estás ordenando el trabajo no solamente tuyo, sino el de tu equipo, ¿no? Y muchas veces creo que ahí son los retos más importantes cuando alguien tiene un perfil técnico, ¿no? Porque muchas veces, realmente, no tienes mucha empatía con lo que está haciendo alguien más, ¿no? Ojo, no estoy generalizando, ¿no? Pero la mayoría es, boom, boom, me codifico, hago mis pull requests, mando mis commits y cierro, ¿no? Y los demás, si lo hicieron, no lo hicieron, ¿no? También depende mucho, como te digo, la cultura organizacional de la startup o de la organización, ¿no? Sí, y luego, es un cambio total de trabajo. O sea, no se parece en nada el trabajo de programador al de vicepresidente de ingeniería. No porque uno sea más importante. Depende mucho de tu, ¿cuáles son tus intereses, ¿no? Conozco gente que sí es técnica, ¿no? Por ejemplo, estuvimos el fin de semana ahí en Vancouver con la gente de Comalatec y Roberto Domínguez, que es el CEO, tiene perfil técnico y él, por ejemplo, estamos viendo, platicando temas de Slack, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, entonces, el tema aquí es más importante es que él tiene que explorar todo el tema de tecnología, ¿no? antes de proponerlo al equipo o que el equipo empiece a trabajar en ello, ¿no? Entonces, él dice, el fin de semana me voy a echar un proof of concept, ¿no? Entonces, ese tema es súper importante para quien tiene ese perfil técnico. O sea, tiene que hacer el tiempo, ¿no? Muchas veces, obviamente, Roberto es el CEO, pues, él no tiene fines de semana, ¿no? Pero si eres alguien que eres un empleado, pues, te asignas ese tiempo, te lo bloqueas porque es tiempo que tú necesitas para seguir honing your skills, ¿no? Seguir manteniéndote al tanto, ¿no? Sí, o sea, está claro que tus responsabilidades cambian cuando eres manager, no dejas de tener ese perfil técnico, pero, por ejemplo, tienes que hablar de temas como compensaciones para los empleados en tu equipo, ¿cómo funcionan los bonus? ¿Si se valoran los OKRs globales? ¿Si decido establecer bonus en base a OKRs? Lo que acabas de decir, establecer OKRs, ¿no? O sea, si no estás, o sea, una cosa es que te los pongan y tú trabajes y una cosa es que tú los armes, ¿no? Si es que manejas esas métricas, ¿no? Claro, ¿cómo aseguras que tu equipo está incentivado? Antes lo vivías como contribuidor individual y tenías una serie de OKRs trimestrales, pero ahora tienes que pensar ya en todo un equipo y un equipo quizás se compone de 20 personas y 20... Sí, ¿no? Y cómo tu equipo va a trabajar con... Depende de otro equipo para hacer las OKRs de esa área, ¿no? Porque una vez que te estás gestionando un equipo, tú formas parte de un área. Si es un equipo pequeño, pues posiblemente tú seas el área, ¿no? Pero cuando estás hablando de organizaciones más grandes, ya estás pegado, ¿no? Oye, que estoy con, no sé, los de Data Science y luego de Data Science estás pegado con los de Analítica, ¿no? Y los de Analítica están pegados con los de Mobile, con los de todas estas ondas, ¿no? O sea, son diferentes equipos que están trabajando en como uno solo, ¿no? Entonces, la pregunta, si te la haces, es continuar como contribuidor individual o pasarme a la hora del manager. Tienes que experimentarlo. Yo creo que aquí no hay un sí o un no. Un año como manager creo que te debería dar la caridad suficiente como para ver si es lo tuyo, ¿no? Tienes que apoyarte mucho en el feedback de tu equipo todo el tiempo y si alguien tiene autoridad por ser el jefe, no creo que sea lo ideal. O sea, tú tienes que tener autoridad porque has sabido hacer que el resto sea eficiente como tú lo eras cuando eras contribuidor individual. Ser como, ¿sabes? Reconocer que no todos van a comportarse como tú lo hacías y cada uno tiene sus propias debilidades y fortalezas y tienes que entenderlo. Mira, uno de los temas más importantes es si tienes que hacer ese brinco, ¿no? Eventualmente y habrá gente como dices tú que no va a ser lo suyo, ¿no? El tema del feedback y bueno, hay un tema también muy importante, un soft skill muy importante que es ser vulnerable, ¿no? En el sentido de tú te vas a exponer todos los días ante tu equipo y ellos tienes que estar abierto a que te critiquen, tienes que estar abierto a que te digan, ¿sabes qué? Estas decisiones que estás tomando no son las buenas, no son las correctas, pienso que estás mal, ¿no? Y aceptar eso con mucha humildad, honestidad, muchas veces vas a dar patadas de ahogado porque a nadie le gusta estar mal, obviamente, pero tienes que tener esa apertura a la crítica, ¿no? Y habrá crítica constructiva, habrá crítica con mala leche, pero al final lo más importante es que todo esto, todo ese aprendizaje diario, o sea, más bien, tienes que tener un aprendizaje diario. Si como manager no aprendices algo ese día, algo, estás mal, ¿no? Porque algo vas a aprender fijo, fijo diario. Sí, y seguramente como hablabas tú ahora de ese manager que tiene que aceptar las críticas, muchas veces no serán fáciles de asumir, pero ahí no puede salir tu lado más como egocéntrico y primal. Exacto, o sea, tú tienes que ser consciente de que tú tienes determinación y autoridad, pero eso no puede ser un lastre para el equipo, tiene que ser todo lo contrario motivador. Entonces, creo que es interesante hablar de que la única carrera profesional a la que puede aspirar un programador con experiencia no es la de manager solo, y aquí creo que las compañías deben ser muy explícitas. Management es una alternativa muy válida, pero no es para nada obligatorio tener que tomar este camino si lo tuyo, por ejemplo, es tentarte en resolver problemas muy gordos que tiene la empresa, que pueden ser parte del producto en el que trabajes y para eso tienes que entender muy bien las unidades de negocio para ser efectivo, ¿no? Entonces, eso es un trabajo full time que tienes que tener y cuando eres manager no te da tiempo para centrarte en problemas muy específicos del equipo. Sí, creo que uno de los temas más importantes, un poquito estructurando, soft skills, ser vulnerable, organizar tu tiempo, todo eso, y otra cosa muy importante también es que tienes que empoderar, o sea, tienes que tener esa habilidad de empoderar a tus compañeros, y delegar, o sea, si eso lo puedes manejar bien y que el delegar es difícil, más cuando eres técnico porque, puta, cómo le voy a dejar esa librería a él o lo que tú estás haciendo, cómo eso lo delegas, ¿no? O sea, ahí hay un reto que yo creo que es donde falla más gente, ¿no? Porque aún quieres llevar el ritmo de quiero seguir programando, quiero hacer mis commits y todo esto y posiblemente ahora no te toque hacer commits, te toque hacer code reviews, ¿no? También tú tienes que ver dónde no dejas de hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, pero ese es un reto, ¿no? Cómo empoderas a tu resto de tu equipo y también cómo delegas, ¿no? Aquellas tareas que ya no vas a poder continuar haciendo. Bueno, y desarrollar confianza, asignar roles de senior engineer o senior manager dentro del equipo es clave porque code reviews, por ejemplo, en el equipo de datos no las hacen solamente una o dos personas, hay varios administradores por cada una de las unidades del equipo y ahí es cuando desarrollas la confianza también, sabes que esa persona te va a dar un feedback y el feedback, hablando de dinámicas de feedback que es interesante, cambian mucho, definitivamente no puedes resolverlo porque vienes de ser contribuidor individual, yo creo que tienes que tratar mejor de ver cómo va a escalar eso y cómo pueden otros contribuir en lugar de yo vengo de ser principal engineer en esta compañía, paso a un rol de manager y voy directo a resolverlo yo con mis skills y casi paso toda la noche resolviendo, no, o sea, tienes que ver cómo pueden los otros resolver el problema, ayudarles a ellos a resolverlo por ellos mismos, dejar hacer, a veces es difícil de aceptarlo pero cada uno tiene su manera de escribir software y deja claro lo que tú esperas de ellos y a partir de ahí delega y sea un apoyo continuo pero no hagas la tarea por ellos, ¿no? Sí, exacto, o sea, al final siempre es un reto muy bonito, o sea, sí, realmente yo cuando alguien me pregunta oye, ¿sabes qué? pues me toca hacer el brinco o he tenido estas reuniones feedback siempre es como muy importante primero antes que nada reconocer lo valioso que es cada uno de los individuos, ¿no? y al practicar esto con una cierta de manera continua o diaria también te hace que tú puedas ir entendiendo y rompiendo esas barreras y generando esos lazos de confianza, ¿no? o sea, porque al final es importante que tú también reconozcas qué hace bien tu equipo, también qué hace mal y también qué haces mal tú, ¿no? o sea, creo que muchas veces uno trata de esconder lo que uno hace mal cuando realmente tienes que exponerlo, ¿no? ¿por qué? porque eso va a permitir que el equipo sea más franco, más honesto con el resto del equipo, porque si el manager o líder está haciendo esto, pues practicas con el ejemplo, ¿no? entonces eso es algo también muy interesante, ¿no? o sea, y creo que no se habla demasiado de eso, ¿no? o sea, no hay muchas cosas escritas, hay de de project management y todo esto, pero a nivel de técnico, creo que hay poquitas cosas, ¿no? Algunos de los de developer relations entenderán un poco más este este rol, ¿no? el tema de o ecosystem engineers, ¿no? que son, trabajan tema técnico, pero también un tema de comunidad y que la comunidad son personas y son sentimientos, este, ideologías y todo esto, ¿no? que juegan su rol. Sí, oye, y no estoy diciendo que tú no hagas uso de tus habilidades como contribuidor individual durante todos esos años para guiar a tu equipo, con criterio y buenas prácticas, eso hay que dejar claro que es muy válido y necesario, pero tienes que jugar otro rol, ¿no? Como por ejemplo los comentarios cuando haces co-reviews en las pull requests, hacer preguntas como ¿por qué escribió así el código uno de tu equipo? No imponer tu solución, dejar más a los otros desarrollar su criterio, pregunta, ¿no? es una buena forma de comenzar una conversación preguntando por eso y dejándole que se explique. A veces perdemos la paciencia y somos demasiado directos, hay que ser un poco más compasivos, es decir, dejar un poco al otro que se explique, que dé sus razones y luego no tener ya una contestación en la cabeza, escuchar y luego responder sobre su respuesta, ¿sabes? Sí, eso es complicado muchas veces, ¿no? O sea, y sobre todo cuando tienes el tiempo encima, tienes recursos limitados y tienes un release en puerta, ¿no? Pero sí tiene que practicarlo, o sea, sí tienes, creo que en el libro este de It Doesn't Have to be Crazy at Work de la gente de Basecamp hablan mucho de eso, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo necesitamos para que esto salga bien? Y no trates de acelerarlo, o sea, ya lo sacarás, ¿no? Y ya saldrá bien y ya cumplirá la meta, ¿no? Creo que todavía en eso... Es verdad, muy definidos y si la feature no se acaba en este... O sea, ellos dan por hecho que se va a acabar en esas semanas, si no se acaban en esas semanas, no prolongan esa fecha de entrega. Ellos ya determinan desde un inicio que esto se tiene que terminar en esa fecha. O sea, ellos ya por delante ya están lanzando las... Digamos, están proponiendo ese framework de trabajo y no lo van modificando. O sea, es gente como muy enfocada y tiene las ideas muy claras, ¿no? La gente a veces suele preguntarte por una solución muy rápida, pero yo creo que como manager en el caso este del que hablamos, aunque sepa la solución, a veces tienes que investigar un poco, pensar en el problema y es verdad que tienes encima un release, pero no sé si lo más adecuado sea responderle al momento en Slack, a lo mejor tienes que dedicarle un poco más de tiempo y además no sientas que por ser manager no estás lanzando funcionalidades y que tu valor es menor. O sea, tu valor como manager probablemente lo tengas que ver tú, ¿no? Pero dedicarle tiempo a la empresa en otros temas de management, trabajar en proyectos paralelos, me refiero, o sea, que tú tienes que saber muy bien cómo juegas tu rol de manager también, porque a veces no es que no haya los valores, que tienes otro trabajo distinto. Entonces, si quieres seguir desarrollando este rol de programador porque lo echas de menos y sientes que no estás aportando todo el valor o estás perdiendo conocimiento técnico, yo lo que te animo es a buscar un tiempo que no sea muy sensible para la empresa, trabajar en el proyecto en Site Projects con tus conocimientos, alocar ese tiempo en proyectos open source, mejorar tu línea interna, colaborar con analistas, aprender un nuevo lenguaje, todo eso es una manera que te puede ayudar a luego tener conversaciones más sólidas con tu equipo y hablar de cualquier tema relacionado con el equipo en un lado más técnico. Sí, creo que ahí tú es un buen tema, muchas veces la gente quiere continuar con su mismo rol en la empresa pero ya cuando se van a y si es como muy importante separarlos y creo que es excelente la recomendación, busca algo por fuera donde no estés presionado de tiempo para contribuir y donde tú puedas ir mejorando y sobre todo exponerte a otro equipo de trabajo también de eso vas a tener esos dos perfiles ¿no? Entonces excelente, muy bien. ¿Dani? ¿Listos? Vamos a ir cerrando lo único que diría es que si estás decidiéndote por dar el salto a manager tienes que saber que es algo mucho más interrumpido que el ser contribuido individual requiere otro tipo de habilidades tienes que formarte en ellas y a veces en desarrollo no tienes esos bloques de interrupción y en management sí entonces tienes que hablar con otros managers yo creo para darte cuenta de lo que es experimentarlo no es el fin de tu carrera si lo pruebas si no te gusta y sobre todo algo muy importante tienes que tener un mentor o sea si vas a dar el salto búscate antes de dar el salto un mentor alguien con el que te puedas sentar por lo menos 30 minutos una hora semanales para que te dé feedback que te diga oye mira ten cuidado haz esto haz el otro y con quien puedas tú tener estas retros que no puedes tener internamente en el equipo o que te dé una perspectiva más alejada entonces sí tengan agárrense un mentor y con ellos vivan esta experiencia y que estén abiertos a fallar también o sea no porque seas manager tienes que a huevo serlo entonces puede ser que no sea para ti pero sí lo debes de intentar creo que eso es esencial oye pues claro cerramos que siga bien el hackathon por Seattle y nos vemos pronto nos vemos la siguiente semana por Barcelona entonces ahí contento de estar ahí por tierras catalanas un abrazo muy fuerte Dani muy buenas noches por allá abrazo a todos hasta ahora chao